La reconocida Fretería Santo Domingo a cargo del matrimonio compuesto por Carmen Aldea Ramos y Galvarino Tapia obtuvo el premio al emprendimiento, el cual entrega la Corporación de Desarrollo Santo Domingo. Jerry Harris, vicepresidente de Cordesando, destacó el trabajo desarrollado por estos comerciantes que han dedicado más de 15 años a entregar un buen servicio a los habitantes de la Comuna Parque. Nosotros como Corporación de Desarrollo Santo Domingo, yo como vicepresidenta, por varios años nos ha preocupado estas familias emprendedoras, las hemos reconocido ya hace 3 años que instituimos el premio al emprendimiento y la señora Carmen cumple a cabalidad con todo, ha sido maravillosa como partió ella y hoy día lo que ha logrado a través de esta ferretería con su marido y sus hijos. Así que para nosotros ha sido un gran momento que nos emociona mucho. Ceremonia realizada en la misma ferretería y que además contó con la presencia del alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez y el ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, quienes entregaron sus impresiones sobre este reconocimiento a estos emprendedores. Un lindo reconocimiento a estos vecinos, a Carmen y Galvarino, como muestra de un esfuerzo, de una perseverancia, de una constancia que finalmente ha permitido ir educando a su hijo a través de este emprendimiento que ellos generaron hace ya muchos años y que como hacía con el trabajo han podido ir concretando muchos de sus sueños. Creo que el ejemplo que ya ha mostrado es que podemos ser un país de emprendedores con valores, solidarios, que empujemos para que oportunidades hayan para todos y para que de verdad tengamos un especial foco y preocupación en que los trabajadores tengan mejor calidad de vida, sean más respetados y tengan más desarrollo. El origen de este emprendimiento se remonta a los primeros años de matrimonio de Carmen Aldea Ramos y Galvarino Tapia, periodo en que los recursos económicos eran escasos. Es en ese periodo que considerando que en Santo Domingo la agricultura y la jardinería era lo que comandaba, decidieron empezar a vender tierra de hoja y abono de caballo como fertilizante, compatibilizando esta actividad con la vida en familia. Con el tiempo los clientes aumentaron y empezaron a solicitarles otros productos e insumos que se relacionaban directamente con los jardines y el cuidado de las plantas que adquirían en su vivero. Fue en ese momento en que se concibió generar un nicho impensado en esa área donde se emplaza su propiedad, es decir, abrir una ferretería, puesto que en la zona en ese entonces no existía ninguna y pensaron que sería algo nuevo y muy beneficioso para la comunidad ya que podrían evitar desplazarse hacia Yoyeo. Carmen Aldea Ramos y Galvarino Tapia agradecieron este importante reconocimiento entregado por la Corporación de Desarrollo de Santo Domingo. Muy, muy contenta, muy agradecida de mis vecinos, de mis clientes, de toda la organización, de las autoridades, de todo. ¿Cómo comienza este proyecto? Este proyecto comienza por la necesidad de poder aportar en forma monetaria a mi marido y ahí empezamos a surgir el tema del comercio. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 15 años como ferretería y 17 como emprendimiento. Yo siempre trabajo y nunca pienso que uno va a llegar a esto y esto lo voy a tener, toda mi vida, un recuerdo muy bonito. ¿Siempre pensó que iba a cumplir tanto año aquí? O sea, de tantos años sí, pero de que alguien, que me reconociera alguien, o sea, que reconocieran esto, algo así como... No, porque nunca pensamos, nunca piensa uno que hay gente atrás que está preocupada de los demás, de la gente. Eso me orgullese mucho y muy contento. Reconocimiento a emprendedores de Santo Domingo que gracias a su esfuerzo y lucha han sabido salir adelante y ganar un nombre dentro de los comerciantes de la Comuna Parque.